El trabajo es una cosa de muchachos y de muchachos. El trabajo es una cosa de muchachos y de muchachos. Sabemos que hay cosas que solamente las realizan los hombres y otras que solamente las realizan las mujeres. ¿De dónde vienen estas ideas? Desde nuestro afecto, los antepasados, los abuelos. Entre la misma familia y la sociedad. Desde que nosotros empezamos a crear nuestros pensamientos. ¿Es cierto que estas son solo cosas de los hombres y mujeres? No. No es cierto. Porque los hombres y las mujeres están aptos para realizar distintas actividades. Porque no solo los hombres pueden hacer ejercicio. Sabemos que las mujeres que luchan, que lo sean, que todo. También los hombres tienen sus mismas dos manos, que hacen belleza, que pueden hacer todo. Que se limitan a ellos como otras cosas. Pensamos que no, ¿verdad? Que ambos pueden hacer las cosas, tanto hombres como mujeres. No, porque las mujeres podemos hacer cosas de hombres y los hombres de hombres. Son cosas de ambos, hombres y mujeres. ¿De dónde tienen estas respuestas de nuestra sociedad? Pensamos que estas respuestas vienen de conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de capacitaciones. Sabemos que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas manos para cocinar. El hombre puede limpiar, igual. Entonces, ya ahora va un poco cambiando a la situación. Entonces, ya nosotras tenemos otros conocimientos. En conjunto, lo que piensa la sociedad. Porque nosotros podemos decir, yo pienso de esta manera, pero la sociedad o cómo actúan los demás. Por eso fueron esas respuestas. Gracias.